Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Bienvenidos a otro estudio de la Palabra de Dios. Antes de comenzar, Pastor, ayúdenos con una oración. Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre, en esta hora te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y de ser guiados por tu Santo Espíritu en el estudio de la misma. Acompáñanos y que lo que hoy escudriñemos pueda impactar nuestra vida espiritual. Quédate como el invitado especial, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Gracias, Maestra, Pastor, por estar aquí en otro estudio más para ver qué es lo que el Señor tiene que decirnos para hoy. Y para eso me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Isaías 36. Y ahí, Maestra, me gustaría que nos ayudara leyendo el versículo 1 para ver qué está sucediendo ahora en el pueblo con Isaías. Claro que sí. Dice, Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Cenáquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Muchísimas gracias, Maestra. Estamos viendo que... ¿Qué específicamente? Antes de explicarlo, yo me gustaría, Marta, me ayúdanos a explicar mejor tú qué es lo que está sucediendo ahorita con el pueblo en Isaías. Sí, gracias, Miguel. Mira, hay un contexto en el cual, pues, el infiel del rey Acas muere. Le sucede su hijo, que, pues, prácticamente era un hombre fiel, ¿verdad?, Ezequías. Y entonces él hereda un reino el cual no estaba totalmente independiente, ya que, pues, conocemos la historia, ¿verdad? Había pedido ayuda a Siria con la alianza que había habido entre Siria y Israel. Y ahora entonces el pueblo de Judá tiene que seguir haciendo atributos como una manifestación de lo que en el tiempo atrás había pasado. Así que tenía un poquito complicada la situación el rey Ezequías. Así es, tienes mucha razón. Y esto es muy interesante porque hace algunas semanas habíamos aprendido que en la profecía acerca del Mesías muchos creían que era Ezequías ahora que había venido. Y ahora Ezequías era el nuevo rey. ¿Por qué? Porque Ezequías tenía un perfil muy distinto al de su padre. El padre era tirano y era separado de Dios, pero Ezequías se acercaba un poco más a ser fiel a Dios. Pero, pastor, este era un acercamiento del todo, sí o no. ¿Qué acciones hacían que esto cambiara? Explícanos un poco más acerca de esto. Bueno, aquí es importante ver la manera como Ezequías se preparó para enfrentar a Siria. Y para eso me gustaría hacer referencia a lo que dice el libro Profetas y Reyes. Ustedes conocen bien ese libro escrito por Elena G. de White. En la página 260 ella hace referencia a lo siguiente. Dice, pero el rey de Judá había resuelto hacer su parte en los preparativos para resistirlo. Y habiendo realizado todo lo que permitían el ingenio y la energía del hombre, reunió sus fuerzas y las exhortó a tener buen ánimo. Esto hay que verlo en el contexto de lo que era el liderazgo espiritual del rey. Porque, si ustedes notan, el liderazgo espiritual que él había ofrecido tenía que ver con elevar la moralidad del pueblo y acercarlos al Señor. Y entonces, aparentemente esto como que era una especie de reavivamiento y reforma lo que quería protagonizar. Pero, por otro lado, aquí vemos que él empieza a hacer toda una estrategia militar. Y entonces, esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente, ¿no? Y de hecho yo me lo pregunté, o sea, si Ezequías confiaba tanto en el Señor, ¿por qué hizo tanto esfuerzo por su cuenta? O sea, ¿por qué él se desgastó armando toda una estrategia militar si finalmente, pues se suponía, él estaba dependiendo de la intervención de Dios en favor del pueblo? Y esto me lleva a ver algo interesante, ¿no? Hoy por hoy muchos de nosotros manifestamos ese mismo tipo de incongruencia, ¿no? Nuestras obras no respaldan nuestra fe. Y como dice la Escritura, la fe sin obras es muerta. En otras palabras, Ezequías aquí estaba perdido, ¿no? Era una fe parcial, por así decir. Sí, 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 era un asunto muy subjetivo, muy subjetivo. Y nosotros debemos aprender de esta lección. Ustedes sabrán que el resultado final, pues, no fue el mejor, ¿no? Finalmente, pues, esto no tuvo éxito. Y es lo que ocurre hoy también, ¿no? Cuando nosotros queremos ayudarle a Dios. O sea, sí confiamos en Dios, pero vamos a darle una manita, vamos a ayudarle, ¿no? Como ocurrió con Sara, que quiso ayudarle a Dios, ¿no? Pues el Señor que va a darme un hijo a esta edad, ¿no? Y Abraham, pues, se enganchó en eso también. Yo creo que hoy debemos aprender de estas lecciones. Que nuestra confianza y dependencia de Dios debe ser absoluta. Y debemos dejar que Él sea quien oriente nuestras decisiones. Y esto me llama mucha atención porque hemos estado aprendiendo de reyes, de líderes, de personas que, por orgullo, que por razones propias, se alejaban de Dios y hacían una separación completa. Y eso se sabe que está mal. Pero ahora estamos viendo a Ezequías que en este momento de su vida está siendo una... Se está acercando parcialmente, como mencionaba Pastor, y no está siendo una conexión completa con Dios. Y eso sigue estando mal. Porque al momento... Si no estás completamente con Dios... O estamos con Él o estamos contra Él. Y pasa mucho hoy que hay miembros de iglesia, o habemos, porque en algún momento podemos también caer en eso, de que estamos con un pie adentro de la iglesia y con otro pie afuera. O sea, o somos o no somos. Y realmente tenemos que definirnos. O somos fríos o somos calientes. Una de dos. ¿Con quién estás tú hoy? Vamos a una pausa y regresamos. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que sólo tú, Señor, eres Dios. Isaías 37.20 Sálvanos del griego esker, salvador, libertador, preservador. El Antiguo Testamento aplica la palabra especialmente a Dios como libertador de su pueblo Israel. Los que se rebelaban contra Asiria tenían una corta esperanza de vida y muertes horribles. Así que el ruego de Ezequías era con una verdadera angustia. De sus manos del hebreo Yad, que representa dominio, fue lo que llevó a Ezequías conmocionado hasta la médula y llorando de angustia para suplicar a Dios su intervención. Asiria estaba en este momento en el apogeo de su poder. Tigread Piles III, Salmanázar V, Sargón II y Senaquerib fueron los más poderosos reyes que tuvo Asiria. Bajo su dominio, las naciones de Asia Occidental fueron aplastadas y dejadas en ruinas. Ezequías admitió que las pretensiones de Senaquerib no eran una jactancia sin fundamento. Entonces, el ruego fue, sálvanos de su mano. Bienvenidos de vuelta y gracias por continuar aquí. Estamos viendo lo que está sucediendo en el pueblo de Judá en estos momentos, ¿verdad? Vemos que hay un nuevo rey y las mismas prácticas se tienen que continuar por lo que había hecho Acás. Entonces, Marta, ayúdanos a entender qué es lo que va a suceder ahora, qué es lo que los versículos del 2 en adelante nos mencionan que está pasando con el pueblo. Gracias, Miguel. Mira, hay algo importante para poner en contexto. En el capítulo 36 nos explica, ¿no? Acerca del rey de Asiria. Los gobernantes de Asiria, aparte de ser brutales, eran inteligentes y no solamente querían destruir a un pueblo, sino querían poder y querían, pues, también riquezas. Entonces, hace, pues, una emboscada y el verso 2 dice y el rey de Asiria envió a Rapsaces con un gran ejército desde Lakis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba. Es decir, manda a los más altos oficiales y entonces le dice, bueno, váyanse al campo y ahí, fíjate inteligentemente lo que hacen, en vez de armar una batalla con fuerza física, empieza a hacer un gran discurso y empieza a decirle que no crean en Ezequías, que su Dios no los va a librar. Entonces, pues, fue una idea bastante inteligente lo que está pasando en ese momento con el pueblo y, pues, se ve en una situación difícil. Sí. Perfecto. Muchas gracias por explicarnos esta parte. Y entonces mencionas que dijeron ciertos argumentos, ¿verdad? Sí. ¿Con qué propósito, maestra, iban estos argumentos puestos para ellos? ¿Eran para qué exactamente? Bueno, para lograr la intimidación y el miedo, ¿verdad? Infundirles miedo. Y de esta manera sabemos que si ellos tenían ese miedo, pues, no iban a poder confrontar, enfrentar al rey de Asiria. Entonces, esto, él apela directamente hacia la fe, porque les dice en el versículo 4, el gran rey, el rey de Asiria, dice este mensajero, dice así, ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? O sea, les está hablando directamente y está desafiando la fe que ellos tienen, la fe en Dios. Gracias, gracias. Y de hecho, eso que menciona acerca de la fe, en el versículo 7, se ahonda más diciendo, en Jehová nuestro Dios, y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿acaso no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar sequías y dijo a Judá y Jerusalén, delante de este altar adoraréis? ¿Qué está pasando aquí, pastor? ¿A qué altares se refiere? ¿Sería que podemos adorar a Dios en altares? ¿Podemos adorar a Dios en lugares altos? ¿O a qué tipo de oración se refería aquí? Bueno, aquí está hablando evidentemente de una adoración falsa, ¿no? O sea, y justamente tratan de hacer ver esta situación como algo que no estaba correcto, de que le hubieran quitado a sus altares, porque al parecer les habían quitado también la oportunidad de adorar. ¿Por a quién estaban adorando? No era una adoración al Dios eterno. Entonces, aquí básicamente lo que tenemos que entender de nosotros es que había una aparente espiritualidad, una aparente piedad, ¿no? De que hay, sí, muy consagrados, mucha adoración, pero no era una adoración verdadera. Y es lo que puede ocurrir hoy con nosotros, ¿no? Que aunque no tenemos un altar físicamente hablando, la forma como nos conducimos y las prioridades que hemos establecido en nuestras vidas puede también convertirse en un altar y nosotros estar rindiendo una adoración falsa también. Entonces, estas cosas que estaban diciendo ellos no eran completamente verdad. Tenían verdades, porque en el versículo anterior hace eso, hablan acerca de Egipto, cómo es que Egipto no puede ayudarlos, y eso me llama mucha intención porque... Era una verdad a medias. Ajá, porque si vamos a Génesis, me recuerda mucho al asunto que la serpiente estaba diciéndole a Eva. Eran verdades, pero eran verdades a medias. O sea, estaban nada más lo que la persona quería escuchar. Y eso cumplió el propósito en el pueblo que mencionabas. Infundió miedo. Y tanto miedo que también afectó al rey Ezequiel cuando recibió este mensaje. ¿Y qué es lo que hizo el rey, pastor, cuando recibió este mensaje de sus personas? Ah, bueno, esto... Evidentemente, pues, Ezequiel, en medio de su desesperación, busca a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos desesperados, no? Nos acordamos de Dios cuando estamos en momentos de crisis. Y fue lo que ocurrió aquí. Él fue y buscó al Dios, pidiéndole ayuda, pidiéndole esta intervención. Y entonces, si tú lo ves ahí, está en el capítulo 37, el versículo 14 al 16, ¿no? Donde dice que Ezequiel fue directamente al templo, porque se consideraba que en el templo era donde estaba la presencia de Dios. Por eso va al templo. Y entonces le cuenta qué es lo que está ocurriendo para que el Señor de alguna manera intervenga en su favor. Entonces, vemos aquí como responde que el versículo 1 aconteció que cuando el rey Ezequiel oyó esto, rasgó sus vestiduras y, cubierto de ropas ásperas, vino a la casa de Jehová. Y fíjate, Miguel, en el verso 6 lo que dice, Y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me habéis blasfemado los siervos del rey de Asiria. Y aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su propia tierra perezca a espada. Le estaba dando ánimo, pues, bastante. Y qué hermoso que es cuando vamos al Señor, Él tiene las respuestas. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Y me decía, pastor, Ezequiel pudo haberse evitado todo esto si tan solo hubiera obedecido desde el principio, obedeciendo completamente y no parcialmente, como habíamos dicho. Pero al hacerlo así, pues, tuvo que, o correctamente regresó al Señor. Y eso fue muy bueno, porque muchos de los reyes anteriores no habían hecho esto, y Él lo hizo. Pero podemos evitarnos muchos nosotros de estas cosas cuando vamos directamente al Señor. Y me gustaría hacerle la pregunta al experto a continuación, que dice, según la perspectiva de Ezequiel sobre Dios y su reconocimiento de quién es el Señor, ¿por qué debemos de confiar en Dios? El peligro que amenazaba a Judá y a su capital, Jerusalén, era muy grande. Los poderosos ejércitos asirios estaban asolando la región. Humanamente era imposible para Ezequiel defender su capital, defender su país. ¿Por qué entonces, en esa época de crisis tan grande, Ezequiel decidió confiar en Dios? ¿Por qué y cómo podemos nosotros confiar en Dios en tiempos de crisis? En el caso de Isaías, más bien de Ezequiel, hay un texto que explica por qué él pudo confiar en Dios en aquella peligrosa situación. Es segunda de Crónicas 32, uno dice, Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá. Ezequiel había buscado a Dios toda su vida. Había hecho todo lo posible por servir al Señor. La historia de su fidelidad es asombrosa y maravillosa en la Biblia. Segunda de Crónicas 31, 21 dice, En todo cuanto emprendió en el servicio de Dios, hizo lo que Dios quiso y prosperó. Y luego por eso dicen otras palabras, En Jehová Dios de Israel puso su confianza. Entre todos los reyes nunca hubo otro como él, ni antes ni después. Y entonces por eso, cuando vino la crisis, tenía experiencia de fe, había aprendido a responder a la voz de Dios, su fe había sido probada. Cuando llegó la crisis, en momentos de gran temor y peligro, pudo poner su confianza en Dios, porque tenía experiencia. Y por eso nosotros también. Para poder confiar en Dios, debemos conocerlo, tener comunión permanente con Él, entregarle nuestra vida diariamente, y hacer la decisión de servirle y obedecerle, para que cuando venga el tiempo de crisis, podamos confiar. Gracias por estar de vuelta con nosotros. Y ahorita estamos viendo la continuación de la promesa de Dios, porque vimos a Ezequielas viniendo ante Dios, arrodillándose ante el templo, y poniendo sus problemas en las manos de Dios, diciendo, ayúdame Señor. Y el Señor dijo que lo iba a ayudar. Pero, ¿cómo es que esto sucedió, Pastor? Ayúdenos a ver qué sucedió después de esta oración. Bueno, el resto de la historia lo encontramos en el capítulo 37, de Isaías, versículo 28, 21, perdón, al 38. Pero vamos a irnos al versículo 36. Dice, Y salió el ángel de Jehová y mató a 185 mil en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, todo era cadáveres. Versículo 37. Entonces, en Akerib, rey de Asiria se fue y se estableció en Nínive. Versículo 38. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, este era el templo de su dios, no, sus hijos, Adramelech y Zarezer, lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar el Sarjadón, su hijo. Este es un cuadro dramático. Es un cuadro que si lo vemos nosotros o si hubiéramos estado allí en vivo, no sé si hubiéramos soportado ver todos esos cadáveres, ver toda esa mortandad. Pero ahí vemos finalmente cómo el ángel de Jehová interviene, ¿no? Y cómo finalmente se cumple lo que ya estaba predicho. Y esto es algo muy interesante porque vemos un cuadro con dos fotos aquí. Una de un lado tenemos a un líder que decidió estar del lado de Dios. Y tenemos a Cenáquerib, un líder que decidió irse por las riquezas, por el poder, por querer más, por hacer todo esto. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta. Y maestra, me gustaría que me ayudara a responder esta. Viendo todo esto, no sé si te traigan algunos pasajes o algo que nos ayude a ver cuál es la importancia o diferencia de tener a un líder que esté tomado de las manos de Dios. ¿Cómo ayuda esto? ¿Qué sucede? Claro que sí. Bueno, primeramente sabemos que lo que depende mucho del líder, lo que el líder haga infundirá eso a su pueblo, ¿verdad? Entonces, la cabeza siempre va a ser el líder, ¿verdad? Si el líder tiene miedo, el pueblo también tendrá temor. Pero si el líder confía y lleva, como lo hizo Ezequías, lleva a su pueblo hacia Dios, vaya, entonces el Señor dirigirá. Y esa es la importancia de la diferencia que marca entre un líder que se deja ser guiado por Dios y un líder que incluso puede confiar en las riquezas, puede confiar en sí mismo, una falsa autoconfianza. Y esto llama mucha atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos tomar el asunto, confiar como mencionaste hace rato del asunto de Sena Kirib, era porque quería más, porque quería tener más riquezas, más poder, más lo otro. Y eso afectó a todo su pueblo después. Y cuando vemos que cuando un líder de parte del pueblo de Dios estaba con Dios, le iba bien. Cuando se alejaba de Dios, entonces no solamente le iba mal a él, sino a todo su pueblo. Y entonces esto es algo que tenemos que recordar, porque nosotros, de cierta manera, somos líderes en cada lugar. Usted, pastor, es líder, no solamente en el departamento de la iglesia que tiene puesto, sino también en su familia. Y nosotros en cada parte, ustedes en su trabajo, ustedes en nuestras escuelas, en los lugares donde estamos puestos. Y eso nos tiene que recordar a siempre tener una dependencia de Dios. Y cuando estamos dependientes de Dios, entonces él manda señales que nos recuerdan a ser mejor. ¿Y qué señal le mandó el señor Ezequías, Marta, después de todo esto? Sí, Miguel. Fíjate que vimos que en el capítulo 7, que Acaz no quiere tomar las señales del señor. Entonces es como la pauta de todo lo mal que iba a venir de Asiria, ¿verdad? Pero en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 8, habla cercamente de esto, que dice Ezequías le pide una señal al señor. Dice, bueno, ayúdame a saber cómo lo voy a hacer. Y dice en el verso 7, perdón, y 8 del capítulo 38, y esto será por señal de parte de Jehová que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver atrás la sombra los 10 grados que ha descendido en el reloj del sol de Acaz. Y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales había ya descendido. Es decir, esto solamente iba a ser un milagro. Y dice la escritura, ¿verdad? Que los babilonios anotaban específicamente todos los movimientos que había del sol, de la luna y demás, y bueno, ellos se dieron cuenta de que este extraño movimiento pues era algo relacionado exactamente a Ezequías y a su dios. Y así mismo, pues, como en el tiempo posterior iba a utilizar una estrella para que guiara, ¿verdad?, al oriente, bueno, pasó lo mismo. Ahora utilizó, pues, el sol para que esas personas también vinieran. Es la señal que pidió Ezequías. Y eso me deja ver, si nosotros tenemos de nuestro lado a un dios y Ezequías sería de su lado a un dios que podía parar el sol, ¿a qué tenía que tener miedo de los asirios? Así es. Nosotros tenemos un dios excelente de nuestro lado. ¿A quién confías tú? Vamos a una pausa y regresamos. En la antigüedad se empleaban relojes de sol de diversos tipos en Babilonia, Asiria, Egipto y Roma. Acaz pudo haber conseguido uno de Asiria por su relación con Tiglath-Pileser. En Segunda de Reyes, capítulo 20, versos 9 y 10, menciona que a Ezequías se le dio a elegir si quería que la sombra se adelantara o retrocediera. El rey escogió la alternativa más difícil. La sombra de un reloj de piedra avanza gradualmente en forma natural con el movimiento del sol. Pero si de pronto retrocediera, sería algo sumamente extraordinario. Por esta razón, Ezequías escogió dicha señal, es decir, 10 grados atrás. Y la señal ocurrió por directa intervención divina. En el relato paralelo de Isaías se registra la oración y el canto de agradecimiento de Ezequías por su curación. Gracias por continuar con nosotros. Estamos llegando a la última parte de nuestro estudio. Y aquí hay varias cosas muy importantes de las cosas que hemos visto. Y me gustaría retomar una parte. Maestra, me gustaría dirigir esta pregunta a usted. ¿Qué similitudes vemos entre los oficiales del rey de Asiria y Satanás? Muy bien. Vemos aquí en el capítulo 36 como este mensajero del rey de Asiria buscaba intimidar al pueblo. A mí me llama la atención que él los desafía en cuanto a la fe que tienen hacia Dios. ¿Cuál es su confianza? Pero también el verso 8 señala, ahora pues, le dice él, sí, al pueblo, yo te ruego que canjees garantías con el rey de Asiria, mi señor. Yo te daré dos mil caballos si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Es decir, el enemigo muchas veces nos dirige preguntas directas que hagan temblar nuestra fe. Y nos dice, si tú confías en mí, el enemigo, ¿verdad? Yo te daré esto. Esto me recuerda cuando tentó a Cristo. Si tú me adoras, ¿verdad? Yo te voy a dar esto. Entonces, el diablo siempre utiliza esta estrategia a modo de hacernos resbalar y pues desconfiar también en las promesas de Dios. Y un asunto de yo te doy, tú me das, pero al que termina ganando siempre, pues es el enemigo con estos tipos de situaciones. Y también me llama mucha atención cómo es que cada cosa que decía, lo decía con una agenda detrás. Y estos son problemas y miedos que habíamos mencionado también, que muchas veces nos encontramos nosotros también. Que decimos, bueno, quiero servir al Señor, pero no puedo hacerlo porque si lo hago, pierdo esto. Si hago esto, tengo problemas en tal área de mi vida. Si me pongo y me pongo en los servicios del Señor, entonces me va a faltar ciertos materiales, cosas materiales en esta situación. Entonces, esto es un problema con el que muchos nos enfrentamos en asuntos de temores. Y el mismo enemigo nos dice, si sirves al Señor, te va a ir mal. Si sirves al Señor, vas a sufrir, vas a tener dolor, vas a tener todo esto. Y entonces, ¿qué podemos hacer frente a estas acusaciones, Marta? Ya nos dice la Biblia lo que podemos hacer ante acusaciones del enemigo como estas. Sí, mira, hay una única esperanza que es, dice Romanos 8.1, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, cuando vienen esas acusaciones a nuestra vida, bueno, entonces nosotros podemos decir, ¿verdad?, que no se nos puede condenar porque Cristo está con nosotros, como lo habíamos visto en lecciones pasadas, vivir en Cristo. Entonces, cuando estamos así en esa comunión con Dios, pueden quitarse todas estas condenaciones porque, bueno, Él, como habíamos visto, Él cargó nuestros pecados para que nosotros obtengamos esa salvación. Y eso es algo muy hermoso, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Y si tenemos a Cristo como centro de todo, tenemos a Cristo como el decir, yo puedo, no importa cualquier cambio que me quieras hacer, cualquier trato que me quieras hacer, no lo tomo porque yo tengo un trato, yo tengo un pacto, tengo un... Hice un... Convenio. Ah, esta es la palabra, gracias. Con el Señor, para poder estar siempre fiel a Él. Y es entonces cuando podemos salir victoriosos. Pero eso no quita que haya momentos de crisis en nuestra vida. Eso no quita que haya dificultad. Eso no quita que los momentos donde nuestra fea sea tentada lleguen. Entonces, pastor, ¿qué podemos hacer en momentos de crisis? ¿Cómo podemos serle fieles a Dios en momentos de crisis? Bueno, finalmente sabemos que las grandes crisis del ser humano, y siempre lo he dicho, ¿no? Cuando tengo la oportunidad de hablar con las personas, cuando estoy en una campaña de evangelismo, y vienen las personas con sus preocupaciones, con sus problemas, con sus desafíos, siempre he hecho referencia a esta declaración. Las grandes crisis del ser humano son las grandes oportunidades de Dios. Son las grandes oportunidades para que el poder de Dios se haga manifiesto. Así que, cuando estamos en crisis y le damos esa oportunidad al Señor, pues eso finalmente nos vincula más con Él. Desarrolla más nuestra confianza, porque estamos dándonos cuenta que no estamos solos, y que tenemos un Dios todopoderoso que está listo para socorrernos, listo para auxiliarnos, y es la promesa del Salmo 46, ¿no? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él no prometió librarnos de las tribulaciones, pero sí prometió estar con nosotros en las tribulaciones, y eso debe afianzarnos en su poder y crear una dependencia absoluta de su intervención. Y eso es algo muy hermoso, no sé si alguien más quiere añadir. Sí, y perdón, Miguel, y siento que lo que mencionaba el pastor, esas grandes crisis, cuando nosotros le permitimos entrar a Cristo, ¿verdad? Que eso es algo importante, son la oportunidad de refinar y como que ir puliendo nuestro carácter, ir haciendo esos ajustes que necesitamos para depender en Dios y no en nosotros mismos, en mi fuerza, en mi sabiduría, en mi conocimiento, sino en decirle, bueno, Señor, yo ya no puedo, pero aquí ahora pongo mi vida en tus manos, haz lo que tú necesitas hacer con ella, ¿no? Entonces, es importante, pero siempre y cuando dejemos que Cristo interceda y actúe, porque si no, de lo contrario, no es posible. Eso es algo que siento que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué decides tú? ¿Estar con las riquezas, con el poder, con la envidia y el egoísmo? ¿O estar con el Señor que solo quiere tu bien y quiere que nos acerquemos a Él? Gracias por estar con nosotros. Nos vemos a la próxima. Gracias.